No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Esa foto no te quedaba de ti Yo me he chido de repente Va a impresionar a la gente Y ahora que estoy en siente Dime en qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Yo sigo en mis ojos, pero no me he dado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado No tiene crédito, soy épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente he quitado